en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Presenta Conexión Parques Newmart, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Adrián Marcado presenta Expo Escobar 2022 del 9 al 11 de junio en el predio floral, sector productivo industrial y comercial No te pierdas la segunda edición del evento de negocios más grande del país Organiza Escobar Municipio Invita Adrián Marcado Auspicia Norlog Parque Logístico para la Actividad Industrial y Comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Por Ecomenus AM1220 Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques que como cada jueves les traemos toda la información y una mirada y contenidos distintos vinculados con los parques industriales, logísticos, tecnológicos Lía Gelfi los saluda Buenas tardes Alejandro Winokur mi co-conductor compañero y experto en Real Estate Industrial ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Lía, buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, muy bien contenta Esta semana fue el día del periodista Así es, nuestro saludo a todos Así que me mandaron muchos saludos también a mí me mandaron regalitos agradezco ayer estuve en el evento del Banco Provincia Andriani también me hizo un presente y bueno, así que felicitaciones también a todos mis colegas Muy bien, hoy tenemos un programa en el que la temática principal que proponemos es hablar con un referente muy importante en materia de desarrollo territorial vamos a hablar con Fabio Quetlas diputado nacional reelecto por la provincia de Buenos Aires de la UCR y abogado en la Universidad de Buenos Aires máster en gestión de ciudades de la Universidad de Barcelona y en internacionalización del desarrollo local también dirige las maestrías de ciudades en la UBA y la maestría en desarrollo territorial de la UTN Un lujo tenerlo en este programa vamos a dialogar con él sobre todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y su mirada y su experiencia al respecto así que esperamos que se queden hasta final del programa y bueno, tenemos mucha información de entidades de breves de parques, parques en el mundo y también se realizó agroactiva con lo cual vamos a primero contarles una noticia que por supuesto fue la noticia de toda la semana que estuvo marcada también en el sector de parques y pymes por la renuncia del ministro Culfas y el nombramiento en su lugar de Daniel Scioli bueno, algunos comentarios, algunas voces indican Scioli tiene que continuar y profundizar lo que hizo Culfas dijo Daniel Rosato, titular del parque industrial Plátanos por su parte el empresario, digo, Rosato el empresario pyme resaltó venimos de dos años de crecimiento sustentable ahora hay que sostenerlo reconoció que Scioli no asume en el mejor momento porque las variables económicas hacen que la actividad haya descendido por otro lado, otro referente también del sector de parques industriales y de la industria, Martín Rapalini comentó en sus declaraciones en algunos medios dijo que cuando era gobernador trabajábamos muchísimo en todos los parques de la provincia creo que es alguien que tiene una experiencia con respecto a este tema tiene un equipo muy bueno muchos de ellos son parte del equipo de producción de este gobierno él fue muy importante sobre todo en el área de cancillería control del área comercial Daniel Scioli como embajador estuvo en la UIA hace unos días creo que 20 días y comenta Rapalini que estuvieron hablando de la problemática industrial y de todo lo que ya se venía hablando por supuesto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y yo te cuento Alejandro, una nota de color que efectivamente la primer expo de parques industriales en la que tuve el gusto de participar en el 2015 Daniel Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo presente, me acuerdo mucho de ese evento en la que participamos participamos por supuesto estabas ahí muy bien así que bueno algún algo no pero ya que estamos hablando digo el tema de la semana del mismo modo la Fundación Proteger que nuclea a los empresarios textiles también expresaron su agradecimiento a Matías Culfas por haber puesto de pie a la industria y conducirla a un sendero de crecimiento sostenido de la mano de una agenda de mediano plazo de política industrial también resaltaron el compromiso la capacidad de trabajo y la gestión de Daniel Scioli quien asumirá en este nuevo rol muy bien bueno hay el apoyo a quien deja la cartera y a quien asume de la industria textil muy bien y también a ver una breve más antes de ir a a ver qué pasó en Agroactiva con Carlos Montarcé les cuento que hubo una puesta en valor de los parques industriales de San Luis se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento en los predios norte y sur de la capital el jefe de su programa de fiscalización y control industrial y agroindustrial de la cartera productiva Rubén Moreno señaló venimos trabajando en los predios desde hace 40 días este mes terminamos con la primera etapa que consta del desmalezado y limpieza de ambos parques industriales paralelamente estamos realizando un relevamiento de la iluminación señalética de las calles para trabajar en una segunda instancia bueno esto es muy importante porque han firmado un convenio les cuento para los programas industria, agroindustria y comercio y forestación y parquización de rutas y están trabajando en eso así que bueno bienvenido las obras en los parques industriales para ponerse a la altura por cierto con Kedlatz vamos a hablar del rol de los parques industriales en este desarrollo y porque son importantes no es importante hay que planificar cómo se hace para planificarlos antes o después qué pasa cuando ya está un área industrial creada y lo que hay que hacer es ordenarlo bueno un montón de cuestiones y muy bien si les parece si te parece vamos a agroactiva me parece vamos bueno hacemos una cortina y vamos con Carlos Montarse se realizó agroactiva la segunda muestra importante para este sector el sector del agro y la agroindustria esta vez en Amstrock provincia de Santa Fe y por supuesto estuvo Carlos Montarse ¿cómo estás? buenas tardes Carlos espero que estés bien hola Lía ¿cómo estás? qué gusto estar nuevamente en Conexión Parques ¿cómo estás vos? muy bien acá expectantes de cómo fue la actividad esta vez no pude estar así que muchísimas muchísimas gracias por hacer la corresponsalía contanos un poco cómo sucedió cuál fue el espíritu digamos que se sintió en esta edición es que te cuento lo que sucedió la semana pasada en agroactiva seguramente escucharás mucho ruido detrás estamos en tres arroyos en una jornada del IPCBA que nos ha convocado a los periodistas agropecuarios pero bueno el resumen de agroactiva a ver para contarte todos teníamos ganas de juntarnos digo todos los periodistas los productores los los empresarios todos querían mostrar su todo lo que habían llevado y la verdad es que en estos dos años como viste en Expo Agro la verdad es que todo el mundo todas las empresas no pararon en ningún momento y todos tenían novedad para mostrar novedades para mostrar máquinas para mostrar innovaciones para mostrar entonces esto se dio realmente en agroactiva también Carlos y cuál dirías vos que es la diferencia entre agroactiva y Expo Agro sobre todo para quienes no conocen la actividad de agroactiva pero pueden llegar a interesarse para próximas para ir en próximas ediciones te cuento la realización de agroactiva es una exposición distinta a Expo Agro es una exposición un poco más simple pero mucho más efectiva ¿por qué? porque fundamentalmente los productores agropecuarios ya cosecharon y tienen el valor de la soja entonces ya vendieron la soja o si no la vendieron saben qué es la plata que van a hacer entonces vienen a esta exposición ya con el dinero ya con la convicción de qué es lo que van a comprar y cuál es la maquinaria en la cual van a invertir lo cual es muy importante se realizan muchísimos negocios este es lo que te podría decir el resumen de Expo Agro se hicieron muchísimos negocios la verdad es que el Banco de Nación dio muchísimos créditos el Banco de Santa Fe también la verdad la gente estaba contenta había un clima tal como en Expo Agro donde todos nos juntábamos nos podíamos dar la mano nos podíamos saludar y la verdad fue otra exposición distinta seguramente ya a partir del año que viene esto va a pasar a ser un poco más normal seguramente que sí seguramente que sí todavía igual nos seguimos alegrando de encontrarnos bueno contame también qué presencia hubo de parques industriales si la hubo o si identificaste compañías que puedan estar radicadas en parques industriales que sabemos que digamos el 80% de las empresas parques industriales del interior son de la agroindustria la verdad te cuento Lía que la mayoría de las de las empresas en las cuales estuve charlando y demás están ubicadas en parques industriales los parques industriales en las ciudades chicas son muy pero muy importantes el caso es por ejemplo que ya charlamos alguna vez con la gente de la Pache en la cual estuvimos que están agrandándose dentro del parque industrial hay otra empresa por ejemplo Montecor que hizo hay un gran problema y este es un buen problema falta gente falta mano de obra ¿qué es lo que sucede? por ejemplo la empresa Montecor puso una institución una academia para enseñarles a trabajar a quien quiera ir a estudiar ahí después no importa a dónde van a trabajar pero la verdad es que van a trabajar en alguna de las empresas de esas ciudades sí por cierto que hay muchas oportunidades para buscar trabajo capacitarse e ir a vivir a estos a estos lugares donde está la agroindustria porque realmente como vos decís hay hay oportunidades para para trabajar y se necesita bueno es todo lo que tenemos por ahora Carlos es todo lo que tengo para contarte desde aquí o desde lo que fue Agroactiva en Amsterdam en Santa Fe una muestra excepcional donde la maquinaria agrícola fue la destacada donde la aviación fue la destacada también Idon de Arca estuvo presente quien nuclea todos los aeroaplicadores y también la ganadería la ganadería tuvo su espacio como no la tienen en otras exposiciones la ganadería tiene su espacio en Agroactiva y tuvo muchísimos éxitos y remates con muy buen precio muchas gracias Carlos bueno por supuesto aprovecho para mandarle un saludo a la radio del campo punto com a toda la audiencia y por supuesto que este programa se repite además tres veces en la radio del campo así que va a llegar toda esta información a toda la audiencia de todo el país muchísimas gracias abrazo y por supuesto hasta la próxima gracias Lía siempre a disposición y bueno las novedades del agro siempre te las contaremos desde acá desde la radio del campo te mando un beso saludos desde el día aún nos estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación arrancamos el panorama de noticias sobre la industria fintech y cripto contándoles que un reporte de Unisu reveló que en los últimos cinco años las inversiones en empresas PropTech de Latinoamérica alcanzaron los 760 millones de dólares esta modalidad fintech referida al sector inmobiliario y de la que hemos hablado en nuestra columna de Somos Pymes Radio se convirtió así en la octava industria con mayor inversión en la región donde Argentina se ubica detrás de Brasil y México con 37 empresas de este tipo en el mercado nacional en el mundo cripto pasan cosas y no todas son crisis la plataforma de datos blockchain China analysis anunció un financiamiento serie F de 170 millones de dólares liderado por un fondo soberano de Singapur lo que llevó su valoración a los 8600 millones de dólares y se convirtió en la compañía SAS más grande en la industria cripto por otro lado pero sin cambiar de industria les cuento que la Asamblea Nacional de Panamá aprobó una legislación para regular el uso de criptomonedas en ese país centroamericano esta medida que se suma a lo que ya ocurrió en El Salvador y en la República Centroafricana representa el primer paso hacia la legalización y comercialización de cripto en Panamá soy Carlos Topassini y estas fueron las novedades de la industria vintage y cripto en Somos Pymes Radio seguimos en Más Conexión Parques y más información de entidades tenemos sí por supuesto más breves de entidades bien mirá vamos a hablar de las relacionadas a la mano de obra la formación profesional y demás según el centro de estudios de la WIA el 80% de las más de 300 empresas relevadas manifestó tener búsquedas activas o por abrirse a la brevedad de habilidades y formación profesional principalmente en las áreas de producción la mayoría calificó como prioritaria poder alinear más el esquema de formación profesional con las necesidades del mundo productivo con el objetivo de lograr una mejor empleabilidad e inserción laboral de cara al futuro esto obviamente guarda relación con algo que venimos charlando habitualmente respecto de las necesidades que tienen hoy las industrias de mano de obra especializada totalmente y las acciones que están realizando muchos parques industriales en su rol también de articuladores con entidades académicas universidades inclusive centros de formación sindicales para capacitar a quienes luego pueden tener oportunidades para trabajar en las empresas que están radicadas en los parques industriales bueno te cuento también que el gobierno de Córdoba lanzó el programa de acciones sustentables para la industria ya venimos hablando la verdad que está muy activa Córdoba y lo tuvimos al ministro de industria precisamente acá y habló sobre este tema pero bueno impulsan fuertemente la economía circular en la gestión ambiental y energética de todas las empresas y por supuesto en los parques industriales también el gobernador Chiaretti visitó en el país vasco el parque tecnológico de Vizcaya una de las áreas industriales de tecnología desarrollo e innovación más importante de este país ubicado en Zamudio a 14 kilómetros de la ciudad de Bilbao el parque reúne a 282 empresas de sectores relacionados con la tecnología la innovación como aeronáutica automoción electrónica energía medio ambiente energía medicina biociencias y tecnología de la información digamos es un parque que podría es un poco un poquito más chico de lo que es el parque de Bursaco el parque industrial de Pilar o sea que es una dimensión importante y hablando de parques en el mundo hoy vamos a inaugurar también un pequeño micro con Rubén Chorni y por supuesto noticias de Parques en el Mundo así que avance Rubén buenas tardes Lía y equipo hoy en Parques en el Mundo nos vamos a un corazón industrial como es el del estado de Carabobo en Venezuela está en terapia intensiva una vez más quedó demostrado que cuando no se cumple el axioma del zapatero a tu zapato vienen este tipo de consecuencias los políticos del Palacio Miraflores se habían disfrazado de empresarios y estos en lugar de defender su negocio entraron en el juego del cuestionamiento político el resultado las plantas fabriles que en Carabobo funcionaban alrededor de la industria ensambladora automotriz fueron sustituidas por importación y por amigos del poder y así se llegó a que apenas 60 parques sigan existiendo a un quinto de máquina y que gran parte de la mano de obra emigre por falta de trabajo y de perspectivas por eso vemos tantos venezolanos por el mundo en el informe que hicimos para conexión parques punto com punto ar mostramos que se intenta un esbozo de cambio el chavismo se acercó a las entidades empresarias como las equivalentes a la UIA y a la CGE argentinas que son con industria y fedecámaras y negocian cómo poner a producir a los parques e inclusive repatriar a trabajadores pero los acuerdos se dilatan porque no se terminó de asumir aquello del zapatero a tu zapato y fundamentalmente porque la confianza está resentida esta y mucha más información sobre los parques en Venezuela en conexión parques punto com punto ar soy Rubén Chorni y seguiré informando sobre los parques en el mundo gracias muchas gracias Rubén y tenemos más breves si sigamos hablando imponeando sigamos informando sobre lo que tiene que ver con el empleo y demás el empleo registrado privado en las MIPIMES marcó una suba en comparación con el mismo periodo del año anterior y estamos hablando del primer trimestre 2021 versus el primer trimestre 2022 ¿sí? se generaron aproximadamente 74.000 nuevos puestos ¿sí? a lo largo de ese año ¿sí? en comparación con siempre hablando primer trimestre versus primer trimestre ¿sí? ¿ok? por su parte las micro y pequeñas empresas tuvieron una mejora de casi 40.000 empleos entre ambos periodos con lo cual es un incremento interesante en este contexto en esta realidad es más que interesante sí, esperemos que siga y que pueda ser sostenido el crecimiento y que se recupere también todo el empleo de quien lo perdió así que bienvenido a los datos vamos a parques el parque celebra el parque productivo tecnológico industrial de Bariloche que dos nuevas empresas firmaron el boleto de compra venta de su lote se trata de Patagonia Dreams rubro alimentación y Karina López rubro servicios en el acto de las rúbricas participaron en representación del ente promotor del parque Marcela González Abdala que es la presidenta del parque y Lorenzo Rayo quien ha estado acá en nuestro programa en algunas entrevistas que es el gerente desde desde el día cero desde la piedra fundacional que nació este proyecto tan innovador con respecto al área industrial de Goya modifican precios para venta de lotes esto te va a gustar a ver si tenemos los precios no? si no no me va a gustar no sé no te va a gustar la comisión de economía del consejo deliberante aprobó un proyecto para modificar el precio de los terrenos de la zona de actividades económicas la semana pasada se reunió la comisión de hacienda y economía del cuerpo legislativo de Goya oportunidad en la que le dieron despacho favorable al proyecto de ordenanza mediante el cual modifican actualizan los precios formas de pago de los terrenos etcétera vamos a aclarar digamos que en los parques públicos y de las localidades pequeñas en general el precio del terreno es muy accesible son por comodato porque lo que se lo que se propone el parque público es que se radiquen las industrias que inviertan su capital en la construcción que den trabajo generen también aporten impuestos y luego cuando terminan y ya se instalan pasan a ser propietarios pero la verdad que precios muy simbólicos recuerdo el caso creo que no me acuerdo que localidad Entre Ríos que era había puesto no sé como irrisorio 100 litros de nafta en comparación a cualquier parque privado la realidad es que cuando interviene o cuando hay una una parte pública por así decirlo como bien dijiste proveen y tienen un abanico de herramientas para que las empresas se radiquen a partir de subsidios a partir de préstamos a partir de beneficios por lo cual el interés primordial es que se radique hay una empresa como bien dijiste que genere mano de obra que genere masa laboral y que genere nada industria si exactamente a la localidad totalmente y que hoy con el programa de parques industriales en el que se fomenta la digamos el financiamiento es un hecho digamos se financian obras eso es muy importante porque lo que pasaba con muchos parques de los que estamos hablando es que luego las obras de infraestructura no se hacían entonces por más que te regalen la tierra tampoco tenías los servicios para producir entonces era como el huevo o la gallina así que hoy eso con todas las obras y el financiamiento nacional provincial y a veces de los municipios en cada una de las provincias está está cambiando así que bueno en breve tenemos algún algún datito más que quieras compartir alguna noticia destacada si si querés siguiendo con datos y de encuestas y demás el centro de estudios de la UIA como todos los años lanzó su segunda encuesta anual en la que en principio da indicios de que recién luego de estos primeros cinco o seis meses del año pareciera que quedó atrás el impacto de la situación sanitaria o sea de la crisis del COVID y el de una menor demanda de una menor implicancia de la actividad por las vacaciones y por el principio de año digo esto porque esto se lanza ahora para la segunda mitad del año con lo cual en la primera mitad se reflejaba todavía mucha incidencia y mucha secuela del COVID y de las vacaciones y demás ahora no se ve eso con lo cual empieza a haber una mayor actividad el problema lo que trasladan es que esta encuesta en donde la mayoría de los 300 industriales que participaron si dieron indicios que están muy atentos a lo que pasa producto de la guerra lo que pasa el contexto internacional sin dejar de pensar en los problemas macroeconómicos locales si la inflación principalmente todos los problemas macroeconómicos muy bien ya llegamos a la mitad de conexión parques quédense porque ahora después de la pauta vamos y de la publicidad vamos con el diálogo con Fabio Kerlas realmente es un lujo tener a un referente que con el cual vamos a dialogar sobre ordenamiento territorial en Argentina en la provincia de Buenos Aires en Argentina y también en todo lo que es el continente americano vamos la radio somos tu voz vamos conecto siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live muy bien y volvemos del corte acá me retaron que pausa que pauta que volvemos del corte ya está muchas gracias por seguir ahí y ahora si vamos al tema que prometimos para este programa tenemos en línea ya a Fabio Ketlas diputado nacional director de la maestría en ciudades en la universidad de buenos aires y director de la maestría en desarrollo territorial buenas tardes Fabio Lía Guelfi Alejandro Winokur te damos la bienvenida a Conexión Parques buenas tardes Lía buenas tardes Alejandro un gusto estar con ustedes por favor el gusto también más es nuestro y Fabio queremos aprovechar todo este espacio para preguntarte mucho sobre lo que sabés y tu experiencia vinculada con el ordenamiento territorial los parques y como empecemos por cómo describiría Fabio Ketlas el rol de los parques industriales a la hora de una planificación territorial bueno mira el rol es fundamental sobre todo en ciudades a partir de un cierto porte urbano o sea uno generaliza y dice ciudades y en esa misma bolsa está poniendo a Lamba y a Trenquelau que no a Juan a medida que las ciudades adquieren complejidad volumen demográfico etcétera la necesidad de distribuir ciertas actividades sobre todo actividades que tienen una especificidad como la actividad industrial en términos de requerimiento logístico basuras específicas humos olores horarios de funcionamiento específico el parque le ayuda al planificador urbano digamos a generar un espacio que tenga que cumpla con los requisitos para el buen desenvolvimiento de la actividad económica al tiempo que permita un desenvolvimiento del hábitat también razonable digamos entonces en aquellas ciudades donde la actividad por muchos motivos históricos no importa donde la actividad industrial se entremezcla en la trama urbana yo soy nacido y criado en Wilde y al lado de la casa de mi abuela que es donde me crié había una fundición digamos y eso eso en algún momento empieza a ser una fuente de conflicto porque así en metros aparece un club y el olor todo el tiempo y las culturas etc ahora ahí fue porque se vivió una explosión de desarrollo industrial entre los años 30 y los años 60 muy grande había menos conocimiento de estas cosas la densidad urbana era menor etc ahora si mañana un intendente de una ciudad que está creciendo razonablemente etc me dice una ciudad de 50.000 habitantes vamos a poner un número en la zona pampeana planifico o no planifico un parque y digo mira si disponés el suelo no lo dudo ni un minuto porque vos con el parque indirectamente planificás los flujos de movilidad con el parque indirecto aparte que si lográs el traslado de ciertas unidades que hoy están en la trama urbana al parque que muchas veces es un buen negocio para las propias empresas etc generás un espacio en la trama urbana para resignificar y recalificar la propia vida en la ciudad yo soy muy defensor yo soy muy defensor de poder pensar el parque como una oportunidad de planificación claro y eso sobre todo cuando es previa ahora que pasa vos justamente mencionaste Avellaneda como hoy otros parques que efectivamente son fruto de una radicación industrial previa que es un ordenamiento posterior ¿cómo se hace para uno ordenarlo cuando ya existe? bueno lamentablemente ha conspirado contra eso la inestabilidad macroeconómica en la Argentina porque la misma situación que hemos vivido nosotros en las áreas metropolitanas la han vivido otros países donde se han podido constituir instrumentos públicos se han puesto plazos se han facilitado los traslados etcétera y ha sido inclusive una oportunidad de modernización en el caso argentino la propia inestabilidad porque voy a poner un ejemplo crudo real y existente la industria curtiembrera en Avellaneda y Lanús es claro que en Avellaneda y Lanús ya es muy disfuncional la presencia de la industria curtiembrera aunque hay muchas que trabajan con estándares ambientales muy altos porque exportan no lo que fuera y la verdad que en la Argentina hay un montón de ciudades de la cuenca pampeana que tienen actividad frigorífica etcétera que podrían cumplir de manera mucho más acabada y de hecho es una idea que le doy a algún intendente que pueda estar escuchando de crear un polo específico un parque específico para la industria curtiembrera donde el tratamiento los tratamientos químicos etcétera son muy exigentes muy sofisticados en materia ambiental y bueno pero si vos lográs poner en un mismo parque 8, 10, 12 empresas podés constituir como bien público el tratamiento colectivo de las aguas etcétera etcétera mejorar la competitividad de funcionamiento transformarte en una referencia etcétera para el 90% de las empresas el traslado a vender media hectárea en Avellaneda y trasladarse a alguna localidad en el interior de la provincia puede ser una operación de inmobiliaria extremadamente rentable pero en la Argentina eso es imposible por la rigidez del mercado de trabajo por la inexistencia del crédito a plazo por la falta de planificación etcétera pero digamos es problemático por cuestiones instrumentales o de política económica en la Argentina pero es conceptualmente posible digamos y de hecho en Brasil se ha hecho en un montón de ciudades si eso justo te iba a preguntar tu experiencia que sé que has actuado en planificación y en asesoramiento en más de 100 ciudades en todo lo que es América ¿qué diferencias ves con algunos otros casos de cómo está la Argentina respecto a esto ¿no? a lo que estamos hablando la Argentina en materia de ordenamiento territorial patrimonio industrial organización industrial etcétera la Argentina actual refleja un pasado que fue mejor que el presente digamos hay que decirlo eso así no hay otra forma de decirlo porque este cuando uno ve el caso del área metropolitana de Buenos Aires contra el área metropolitana de San Pablo entonces vos ves los kilómetros de vías férreas que tenemos nosotros que trasladan 3, 4 millones de personas por día etcétera contra los 80 kilómetros de vías ferregrinas que tiene San Pablo y es porque cuando el boom del ferrocarril en los años 20 30 en los años 10 nosotros éramos ricos y ellos no lo eran y pudimos invertir y pudimos hacer y etcétera y después bueno eso le quedó a la trama urbana eso en situaciones como esa ocurren en un montón de cosas las ciudades medianas o pequeñas de la Argentina no tienen grandes patologías urbanas nosotros tenemos ciudades que si uno hace un corte a los años 80 o 90 ciudades que son una perla en materia de diseño de organización puse el ejemplo de Trenquelau que me lo puedo poner el ejemplo de Tandil la ciudad de Santa Fecina Rafael etcétera y lamentablemente habiendo en este momento una revolución en el orden territorial en todo el mundo en formas de gestión de incorporación de tecnología la constitución de cinturones verdes para el suministro de proximidad el uso del espacio público más intenso y la desmecanización de la movilidad etcétera la Argentina tiene en los últimos 20-30 años expresa un atraso en relación a eso muy grande y entre ese atraso es mucho está muy signado por esta idea de no pensar en las ciudades se piensa en las planificaciones en abstracto y no se piensa en términos de la pregunta obvia que uno debería preguntarse de qué vamos a vivir nosotros dentro de 10 o 20 años porque planificar una ciudad no es neutro en relación a esa respuesta porque si una ciudad quiere transformarse en un destino turístico de excelencia tener un aeropuerto internacional es clave ahora si la ciudad es una ciudad industrial que va a recibir ocasionalmente un flujo turístico menor quizás que la conexión del gas al parque industrial es clave ni las infraestructuras son neutras ni porque uno piensa en el parque pero el parque industrial debería ser un capítulo de la política industrial tu formación de recursos humanos tu presencia en ferias hay un montón de cosas entre las cuales uno de esos capítulos es disponer con suficiencia de suelo industrial y tener una estrategia de gestión de ese espacio industrial para mejorar la competitividad de las empresas porque un parque industrial no es un no es un aparcamiento de empresas digamos hay una dinámica relacional ahí hay mucho por hacer al interior del parque totalmente y por supuesto como vos decías son proyectos a muy largo plazo que además trascienden gestiones gestiones políticas digamos de mandatos con lo cual tiene que haber un acuerdo también entre todos los digamos entre todos los quienes gestionan las políticas públicas a lo largo del tiempo un caso de bueno en tres arroyos también hicieron una planificación a 40 años y la verdad que tuvo mucho éxito en los últimos años creo que de alguna manera las distintas gestiones a nivel nacional y provincial están siempre con los parques industriales en el título ¿cómo ves esa continuidad vos desde tu lugar? No bueno y yo ahora soy un actor político pero de verdad si uno tuviera una botonera y la palanca adelante porque vos planteaste cómo ordenar cuando uno ya tiene consolidadas ciertas cosas etcétera y esta respuesta va un poco alineada en ese sentido nosotros siempre pensamos en la regulación determinista etcétera ahora vos mañana determinás que las empresas que actúan en parques industriales pagan el 50% de la tasa de ingresos brutos en los próximos 30 años no pagan ABL o no sé qué otra cosa y solas te van o sea que no se te van de un día para el otro pero en el momento tienen la opción de ampliarse entre ampliarme acá o irme bueno vendo y me voy y ni siquiera capaz tenés que crear un instrumento de beneficio inmediato digamos crear un instrumento difuso en el tiempo pero persistente yo creo que que en argentina y acá hay un aporte muy importante que ha hecho en la fundación observatorio PYME en la argentina había una subreflexión sobre el valor de la de la red económica de la aglomeración etcétera y a partir de la presencia en la argentina de la universidad de Boloña con toda su tradición académica etcétera y el acuerdo que hicieron con la Unión Industrial y Techin para crear el observatorio nos empezamos a noticiar con información nacional de que bueno que hay una los parques industriales no son vuelvo a decir un lugar donde se ubican empresas sino que aún cuando hay crisis la tasa de sobrevida de las empresas de los parques es mayor cuando hay expansión la tasa de crecimiento de los parques es mayor a medida que en los parques se produce una interacción al interior del parque más alta o sea que eso se puede medir por los niveles de facturación intra y extra parque se consolidan relaciones que hacen más sostenible a largo plazo a esas empresas la tasa de innovación aumenta en la interacción que hay entre las empresas en un mundo donde la innovación es la que genera rentabilidad entonces hay un montón de cosas y debería el país tener una política digamos para decir los parques para ciudades de 50.000 habitantes y más es indispensable para entre 20.000 y 50.000 puede ser optativo pero arriba de 50.000 vamos a ayudar a que todas las ciudades tengan porque ayuda al ordenamiento urbano escalonar digamos el incentivo y la obligatoriedad estás diciendo por supuesto y pensar cosas porque Argentina tiene que pensar también porque un parque industrial exitoso implica una política de suelo urbano porque la gente no se evapora después de que termina de trabajar y un parque industrial exitoso implica una política de servicios públicos porque vos tenés un parque industrial exitoso y después no tenés una AFIP en la región o una aduana o etcétera o sea y el problema y acá es muy interesante esto porque como lo conversamos el problema es que la Argentina sigue teniendo un estado que tiene respuesta fragmentaria entonces como se piensa que los parques industriales es un problema del ministro de industria la verdad es que esta idea de que el estado de una estabilidad corporativa del estado es muy empobrecedora entonces el problema del teatro de los artistas el problema de y eso no es aparte no es no da buenos resultados porque porque el problema de la educación excede a padres y alumnos porque el problema de la competitividad industrial excede a obreros y empresarios o sea nos afecta a todos porque la calidad de los servicios públicos a vos te puede determinar digamos hay lugares del país que directamente no se desarrollan por la calidad de sus servicios públicos entonces precisamos construir una mirada distinta en ese sentido y yo soy propositivo porque este no es un problema de este gobierno este es un problema de cómo está configurado el estado argentino que eran la mayoría de los estados eran así hasta los años setenta ochenta pero las reformas del sector público de un montón de países fueron haciendo que los estados crucen más cosas sean más inteligentes tengan una mirada más integradora reúnan por ejemplo en este caso la gestión espacial con los servicios públicos y la economía en un todo de cómo pensamos de aprovechamiento de nuestros activos naturales de aprovechamiento de nuestro posicionamiento geográfico de nuestras relaciones comerciales etcétera y eso en eso sí Argentina viene muy atrasada sí como es importante esto que decís y los parques industriales claro no es algo aislado es una institución más del pueblo y súper transversal a mí me cuesta a veces explicar digo bueno es un medio especializado en parques industriales y pareciera que es algo acotado no parques industriales es empleo parques industriales es política pública es desarrollo social es retener a los jóvenes es un montón de cosas además de la producción por supuesto la innovación y todo lo que vos mencionaste aparte en los países que tienen más recorrido en esto tienen la propia certificación de los parques con una serie de categorizaciones porque hay parques que cumplen con un montón de requisitos en Europa es muy usual que un producto que sale de un determinado parque que tiene certificación ya no precisa certificar ninguna cosa porque se da por descontado que las empresas que están ahí cumplen determinados estándares etcétera etcétera y ya certifica el parque y después hay certificaciones menores por supuesto etcétera y nosotros porque muchas veces los parques cargan con la mochila totalmente injusta para mi forma de ver las cosas de que hay gente y es una operación inmobiliaria y por supuesto que es una operación inmobiliaria porque en definitiva el suelo se compra se vende pero pensar que es solo una operación inmobiliaria porque también un matrimonio es un acto administrativo se va a una pareja a casar y alguien dice es un acto administrativo bueno pero también hay gente que cree de hecho cuando te divorciás es división de la sociedad conyugal por supuesto pero todo porque todo es como se mire y efectivamente es muy interesante que tanto vos que te dedicás que podamos decir a las personas mirá si efectivamente hay una operación inmobiliaria pero esa operación inmobiliaria puede mejorar mucho la calidad de vida urbana puede significar una atracción de inversiones que si no irían a otro lugar puede significar bueno todo lo que sabemos entonces es muy importante porque se le baja el precio y la argentina ha tenido no sé ahora porque hace un tiempo que estoy un poco fuera del circuito pero la argentina ha tenido problemas de acceso en momentos expansivos de la economía empresas que te dicen no encuentro buen suelo urbano porque preciso cuatro hectáreas no me sirven dos pedazos de dos y no tengo donde ubicarme y si no me tengo que ir a 500 kilómetros y son todos sobre costos Fabio Alejandro Winokur experto en real estate justamente industrial quiere integrarse en la conversación ¿cómo estás Fabio? me lo dejaste ahí picando ok un gusto un gusto con este punto a ver quiero conocer cuál es tu punto de vista cuál debería ser el rol del mercado inmobiliario industrial o del desarrollista de parques bueno en Argentina y yo he conocido algunos gente talentosa gente que se juega la suya porque en definitiva a diferencia del glamour de desarrollar para el hábitat que a veces tiene algún tipo de apoyo estatal el desarrollar para la industria es todo con el pecho propio yo creo que a ver que esta es una una liga en la que Argentina juega en el Nacional B digamos si uno va a los parques industriales de los países del primer mundo por un montón de motivos no solo por su potencia económica pero por un montón de motivos para el que le gusta esto como puede ser para vos o para mí es como ir a Disney ¿no? uno va y ve cómo están ubicados la relación con el aeropuerto con el tren que ingresan el uso de las tecnologías de información y comunicación y entonces a las 5 de la mañana saben cuántos camiones van a entrar al parque ese día y el señor del comedor de adentro del parque prepara un número de raciones de comida para tirar lo mínimo porque sabe cuánta gente va a entrar en una cosa de locos y así sucesivamente y me parece que esos parques ultra sofisticados que me encantaría que en la Argentina haya y a veces se insinúan cosas etcétera precisan una condición ineludible que es rentabilidad económica o sea cuando vos en un parque de un enorme porte tenés una una macroeconomía que funciona y el 95% de las empresas está yendo bien o muy bien las podés ir invitando a financiar la construcción de un conjunto de bienes públicos que van desde la calidad de la conectividad hasta no sé hasta hasta registros estadísticos de intraparque etcétera etcétera para compartir pero ¿qué pasa? vos tenés hoy empresas asediadas fiscalmente con angustia en términos de inestabilidad económica con con una sin una sin una visión política de esto o sea yo no voy a hacerme autobombo pero yo me considero un raravis al tener un diputado que que le interesa este tema digamos ¿no? que por otra parte no es un tema que genere votos porque como como pareciera que no toca gente no es un no es un tema de una enfermedad o de una causa masiva etcétera etcétera entonces a mí me parece que que la condición de sofisticación si no nuestros parques van a ser tienden a ser cada vez más una operación inmobiliaria en la medida en que ni los desarrolladores de suelo industrial ni las empresas están en una situación tan excedentaria como para poder pensar cosas más sofisticadas claro Fabio y bueno quiero aprovechar por supuesto antes de que termine el programa cuál es tu tu visión tu opinión sobre el cambio de ministro que tuvimos esta semana la salida de Culfas la ingreso de Scioli cómo esto puede afectar a lo que nos interesa en este programa que es la producción el desarrollo de los parques industriales bueno yo no tengo la bola de cristal yo tengo mucha diferencia con Culfas pero se va un profesional competente ¿no? ese es un yo tengo diferencias tengo una mirada distinta etcétera pero nadie puede decir de Culfas que a lo largo de su vida académica no se haya preparado conocer la industria argentina conocer las cadenas de valor este bueno entiende cuáles son los factores necesarios para el buen desenvolvimiento económico de las empresas etcétera pero y era un señor sin pretensiones políticas expós digamos no iba a ir a las listas etcétera y aspira a volver a ser candidato con todo lo bueno y todo lo malo que significa eso para el cargo todo lo bueno es que va a tratar de generar cosas que justifiquen una candidatura de él o sea va a tratar de patear al arco meter goles el Pichichi va a tratar de meter goles porque para tratar de ser el elegido de Cristina o sea lo que no fue en su momento poder serlo ahora y eso es lo bueno para la industria lo malo es que una persona que quiere ser no se va a meter en ningún tema controversial y acá viene un punto porque hay que entender que para salir de donde estamos hay que meterse en temas controversial y este es un punto ¿cuál es por ejemplo? y acá desde desde lo fiscal nosotros la Argentina tiene una presión fiscal absurda en relación al conjunto de bienes públicos que el Estado argentino devuelve a las empresas hasta la regulación del mercado de trabajo pasando por el tipo de relaciones comerciales que Argentina tiene o sea él por ejemplo tiene bajo su órbita a minería un técnico 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 como Culfas estaba tratando dentro de las dificultades del frente de todos de impulsar el desarrollo minero ahora impulsar el desarrollo minero es soportar una tasa de controversia en la Argentina yo estoy totalmente a favor de desarrollo de que Argentina tenga una expansión minera quiero aclarar pero un candidato a presidente un precandidato a presidente lo va a seguir empujando entonces hay un tema ahí yo creo que lo mejor para el gobierno hubiera sido reemplazar a Culfas por alguien parecido a Culfas por supuesto que lo mejor de lo mejor era que no hubiera sido necesario que conozcamos un off en el cual parece ser que hubo tráfico de influencias en favor de una empresa eso hubiera sido lo mejor de lo mejor pero los hechos arriba de la mesa bueno se tenía que ir el ministro se fue yo entiendo en mal los términos porque que el presidente diga no me gusta lo que hizo Culfas etcétera etcétera lo que yo digo es que un ministro técnico te da una serie de ventajas y una serie de desventajas y un ministro político te da una serie de ventajas y una serie de ventajas yo personalmente y creo que debe ser una persona de bien y yo veo como pero tengo la peor opinión como administrador de Scioli o sea es un señor que en un momento determinado se dio cuenta que 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 su navegar por esas vaguedades le daba el 40% de los votos y pensaba que con eso le ganaba y sostuvo la administración del principal provincia argentina navegando entre vaguedades lo que me parece una defección en términos de la responsabilidad moral que tiene alguien que gobierna que tiene que tomar decisiones enfrentar conflictos explicar cosas etcétera y no decir con fe con alegría con alegría y con fe que para mí es absolutamente desgastante y en un punto es tomarnos por idiotas a los argentinos Fabio perdón antes de terminar en su favor en su favor no es el único Fabio en su favor estamos cerrando el programa te agradezco muchísimo me quedaron muchas preguntas vamos a hacer seguramente otra otra ronda para seguir hablando sobre las maestrías bueno me quedaron muchas preguntas para hablar así que te agradezco muchísimo un lujo tenerte muchísimas gracias gracias a ustedes muchas gracias hablábamos con Fabio Ketlas diputado nacional y director de maestrías en ciudades y desarrollo territorial chao nos vamos hasta el próximo jueves acá en Ecomedios AM hasta el jueves próximo adiós presentaron conexión parques Newmark la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Adrián Marcado presenta Expo Escobar 2022 del 9 al 11 de junio en el predio floral sector productivo industrial y comercial no te pierdas la segunda edición del evento de negocios más grande del país organiza Escobar Municipio invita Adrián Marcado auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad de la agilidad